Apuntes, bolis, días de codos, nervios e incertidumbre. Los alumnos que se examinan en esta prueba de acceso a estudios de grado saben que se juegan mucho en los exámenes. La mayoría llevan todo el curso preparándose de cara a lo que están viviendo estos días. Ya llevamos bastantes semanas preparándolos para que se habitúen a lo que es el examen de la PAE. Para que en estos días no se encuentren con algo nuevo sino que ya les sea familiar. Y aunque para la nota final es importante el esfuerzo realizado durante todo el curso siempre hay quien decide volcarse de lleno en los últimos días. En estos 15 días que se acercan ya dicen oye Eduardo, que yo quiero tener más clases, que quiero más examen, más tipo de prepararme para lo que es la prueba específica, entonces ya se vuelven un poco locos. Las asignaturas que mayor dificultad suelen entrañar para la mayoría y por la que demandan ayuda son los idiomas y las ciencias. Sobre todo el inglés y sobre todo también para lo que es las ciencias, más que nada matemáticas, física y química, sobre todo más química con el tema de formulación, etc. Dar con la técnica adecuada para memorizar es fruto de muchos años de estudio. Sin embargo, hay docentes que nos proponen alguna bastante efectiva para poner en práctica con determinadas asignaturas. Los buenos resúmenes primeramente y luego unos esquemas de esos mismos resúmenes, trabajo hecho por ti, no que haya copiado del profesor en la pizarra y ese trabajo al final tiene su recompensa fijo. Por lo tanto, ya inmersos en plenos exámenes, solo hay que tener en cuenta lo siguiente. Tranquilidad, que duerman esa noche, porque es imprescindible llegar al examen descansado. Tras estos días, solo cabe esperar a que se cumpla el objetivo. Aprobar con la nota deseada para que puedan estudiar lo que más les gusta.